Carlos tiene fuerte bailando y se baila así El artista colombiano J Balvin ve como su canción mi gente se ha convertido en todo un éxito tras el estreno del videoclip su música que ahora tiene más influencias del dancehall ha ampliado el espectro de audiencia como lo sentenció en entrevista exclusiva con EFE Si yo ya no hago música para los latinos yo soy latino por naturaleza yo quiero que mi música sea escuchada por la raza humana porque ya vendría siendo un poco racista así que mi música solamente para los latinos Con este nuevo éxito J Balvin asegura haber vuelto a la pureza del reggaetón a las raíces que encarna el dancehall Porque el dancehall es totalmente rítmico, 100% rítmico el dancehall es... el reggaetón viene a haber aprendido del dancehall lo puro es el dancehall A menos de una semana del estreno de mi gente en la red el video ya cuenta con más de 32 millones de reproducciones en youtube y ya se sitúa en el número uno de países tan variados como Colombia, Chile o Egipto que hay donde... Si?